Promesas Promesas, falsas promesas me hicieron Mi corazón lo hirieron Pero tú Mesas, aderezas, en presencia De los que de mí se rieron Y ahora todos pudieron ver que El que me guarda no descansa Que me cuida la alabanza Me defiende y no se cansa En él está mi confianza Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das El mundo no la da Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das El mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor El mundo me ofreció diamantes de colores Para lucirlos bien y a todos impresionar Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores Donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tú me guardarás en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo, a mí no me tocarán Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo cambió cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor, no lo puedo negar Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das El mundo no la da Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das El mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Tu fidelidad no se compara Nada de ti me separa Tu amor me acapará Me hice yo pa' que me amaras Cállame de tu abrazo Cuando por tu causa todos me rechacen Tu sangre no tiene reemplazo Yo no he visto un justo que tú desampares Que tu poder se haga más fuerte Dentro de mi debilidad Aunque ande en valle de muerte Mi corazón no temerá Mi corazón no temerá El que me guarda no descansa El que me cuida la alabanza El que me defiende y no se cansa En él está mi confianza Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das El mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Luis Manuel El discípulo Cerca de ti No me he dejado de preguntar Que me viste Quien soy yo Porque tanto amor tu me has de dar Sin merecerlo Y como soy No lo puedo asimilar Más de lo que pude soñar Tanto amor Porque tanto cariño Porque tanto me das Y no lo he merecido Tanto amor Porque en tu sacrificio Porque tanto me das Sin poner condición Y tú Sigo aquí nuevamente preguntándome Que hice para que tu amor siga mostrándome Te he fallado y no he sido un hijo perfecto Corresponderte quiero sin ningún pretexto Yo lo acepto Tanto amor yo no merezco Pero me has amado a pesar de mi defecto No me amas menos Si un error cometo Aún no logro comprender de ser por qué Tanto amor Porque tanto cariño Porque tanto me das Y no lo he merecido Tanto amor Porque en tu sacrificio Porque tanto me das Sin poner condición Bueno Comprendí que no hay respuesta Aún no entiendo nada Sin razón Difícil de aceptarlo Increíble Hasta parece de ficción No tiene lógica No tiene explicación Yo lo acepto Tanto amor yo no merezco Pero me has amado a pesar de mi defecto No me amas menos Si un error cometo Aún no logro comprender de ser por qué No me he dejado de preguntar ¿Qué me viste? ¿Quién soy yo? Porque tanto amor tú me has de dar Sin merecerlo Sin merecerlo Y como soy No lo puedo asimilar Más de lo que pude soñar Tanto amor Porque tanto cariño Porque tanto me das Y no lo he merecido Tanto amor Tanto amor Por que en tu sacrificio Porque tanto me das Sin poner condición La cruz Vino a ti Y esa misma cruz Siempre Nos mantendrá unidos Luis Manuel El discípulo Gracias por amarme Sin condición Por ese sacrificio En la cruz Por eso te digo Mi tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lápiz de color Papel blanco Crea la carta Arte del pintor En los colores Que contrasta Que fácil ver Con los ojos Se precisa Pero ciega el corazón Que la igualdad Habrá un telón Que la indiferencia Corta La desilusión Que de palabra Va compuesta Es de un corazón Que lleva herida En su maleta Y aparenta Estar mejor De qué color Se pintó en el mundo El amor La sangre De un solo Color Ten una pasión Por pintar Que alimenta El corazón Podría estar Podría estar tu vida Repleta de bienes Que en momentos Te entretienen Y ocupados Te mantienen Y ser respetado Por tu semblante Por tu fachada Tienes todo Sin amor real No tienes nada Que sostenga Momentos de prueba Que cuando vengan No sabrás Cómo enfrentarlos Si tengas Si tengas Lo que tengas Nada llevas Cuando te marches Tú de esta esfera Solo quedará el recuerdo De cómo eras Allá afuera Si eras un ejemplo Que socializaba Con la gente O tu estatus Te imponía A ser de forma indiferente Será esa la enseñanza Que promueves en tu casa Escoger la gente Por color Estatus O su raza Ya lo veo El hombre agarra Contaminación De lo que guarda Y así mismo expresa Desde el corazón Tengo razón Lo dice el libro De ese gran autor Que hoy me lleva a preguntar ¿De qué color? Se pintó en el mundo El amor La sangre De un solo Color Ten una pasión Contar Que alimenta El corazón Cuando se acabe La jornada Que llevas aquí en la tierra Después de una vida Donde el desprecio Causaba guerra Te convertirás en polvo Más bien serás escombro Piensa en eso Antes de mirarme Por encima el hombro Piensa que tocamos Y vivimos en el mismo suelo Que nos miran Y nos juzgarán Desde el mismo cielo Que por más que aparentes Estar bien en tu semblante Algún día necesitarás Alguien Que te levante Alguien Pero si solo odio Siembrarás podido Recuerda que así también serás correspondido Con la vara que me diste Tú también serás medido Y sin amor El odio no tendrá su merecido No es vivir el egoísmo Que en este siglo ya cansa Sino en comunión Para que otros tengan esperanza Que consueles y que ayudes a otros En su dolor Pero pregunto ¿De qué color? El amor Se pintó en el mundo El amor La sangre de un solo color Ten una pasión Contar Que alimenta el corazón De la A la Z Alex zurdo Y el novato Si no hay amor Nada somos ¿Ok? Es tu amor Que no me Deja Solo No hay dolor Se fue La aflicción Tu poder Que me Cambió Tu perdón Y ahora lo sé Lo puedo entender Llevo tu presencia Oh Señor Y ahora lo sé Lo puedo entender Lo puedo entender Llevo tu presencia Oh mi Dios Quiero llenarme de ti Oh mi Dios Quiero llenarme de ti De tu amor Quiero llenarme de ti Oh mi Dios Quiero llenarme de ti De tu amor Es tu presencia Es tu presencia Es tu presencia Que todo lo cambia Tu amor palpable Que siempre me restaura Tú me das calma En medio de la tormenta Mi pronto auxilio Mi pronto auxilio Y el que me sustenta Porque contigo yo sigo Y prosigo a la meta En tu nombre En tu nombre se abren las puertas El que me calienta Con fuerza y destreza Amén, amén Quiero llenarme de ti Oh mi Dios Quiero llenarme de ti De tu amor Quiero llenarme de ti Oh mi Dios Quiero llenarme de ti De tu amor Ahora entiendo lo que pasa Tu amor traspasa El número uno de mil pide De mi casa El que me puso En la realeza Ya no soy cola Porque ahora soy cabeza Cuando venga un momento duro Se que voy a seguir Y caminando de tus manos No me voy a hundir Porque sé que de tu amor Yo me llenaré Porque tú eres mi rey Mi rey Es tu amor Que no me deja solo No hay dolor Se fue la aflicción Tu poder Que me cambió Tu perdón Y ahora lo sé Lo puedo entender Llegó tu presencia Oh mi Dios Oh mi Dios Quiero llenarme de ti Oh mi Dios Quiero llenarme de ti De tu amor Quiero llenarme de ti Oh mi Dios Quiero llenarme de ti De tu amor Luis Manuel El discípulo El discípulo Porque lo único que quiero Es llenarme de ti Porque tu presencia Todo lo cambia Cerca de ti 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 El gozo El gozo del Señor Es mi fortaleza Luis Manuel El discípulo Donde voy ¿Donde voy? Yo no camino solo Yo no camino solo No oike Donde voy ¿Donde voy? Me acompaña ¿Donde voy? Lo malo No me daña Donde voy Me acompaña Yo no camino solo Yo no camino solo Estando con el camino seguro Sé que vienen tiempos mejores Me libró de tristeza, aflicción, de angustia También de muchos dolores Es por su bondad, su fidelidad Que se avance y que me enamore Y ahora lo entiendo y lo comprendo Tu paz de mi lado fuera a los temores Jesús, tú estás a mi lado Jesús, tú eres mi guía Jesús, no debo temer ni de noche ni de día Porque tú vas conmigo Jesús, tú estás a mi lado Jesús, tú eres mi guía Jesús, no debo temer ni de noche ni de día Porque tú vas conmigo Donde voy me acompaña Con caer lo malo no me daña Donde voy me acompaña Yo no camino solo Yo no camino solo No, no Cuando en el momento yo lo juro y todo se pone gris Y tu mente te dice que no puedes Que tú debes entender que caminando de su mano Todo ahora para ti, pa' que lo adores Vente para acá, vamos más allá Sárate lo normal pa' que flores Nunca te vas a dejar de su mano andar Y su compañía hace que me enamore Jesús, tú estás a mi lado Jesús, tú eres mi guía Jesús, no debo temer ni de noche ni de día Porque tú vas conmigo Jesús, tú estás a mi lado Jesús, tú eres mi guía Jesús, no debo temer ni de noche ni de día Porque tú vas conmigo Donde voy me acompaña Junto a él lo malo no me daña Donde voy me acompaña Yo no camino solo Yo no camino solo No, no Donde voy me acompaña Junto a él lo malo no me daña Donde voy me acompaña Donde voy me acompaña Yo no camino solo Yo no camino solo No, no Jesús, tú estás a mi lado Jesús, tú eres mi guía Jesús, no debo temer ni de noche ni de día Porque tú vas conmigo Jesús, tú estás a mi lado Jesús, tú eres mi guía Jesús, no debo temer ni de noche ni de día Porque tú vas conmigo Donde voy me acompaña Junto a él lo malo no me daña Donde voy me acompaña Yo no camino solo Yo no camino solo No, no Donde voy me acompaña Junto a él lo malo no me daña Donde voy me acompaña Yo no camino solo Yo no camino solo No, no Él ha prometido estar contigo siempre Nunca te dejará solo Porque él va con nosotros como un poderoso gigante Como un poderoso guerrero Jesús, Alfa y Omega Luis Manuel, el discípulo Nadie sabe lo que estoy sintiendo Como el dolor día a día va creciendo Escondido en mi ser Si contigo todo era diferente Porque tuve que fallar El desorden se apodera de mi mente Porque conmigo no estás Y extraño tanto Tu presencia al amanecer Y voy lamentando En mi presente tuya no estés Extraño tanto, tanto Tu presencia cada mañana Y voy lamentando En mi presente tuya no estés Y que te pasa que te noto afligido Que tu piensas que acaso yo ya no estoy contigo Buenos momentos juntos siempre hemos vivido Y en el día malo juntos siempre hemos vencido Y levanta tu mirada Que no ha pasado nada Solo es un mal momento Pronto vendrá la calma Después de la tormenta siempre sale el sol Tómate hoy de mi mano Te sostiene mi amor Y aunque pienses que no Yo sigo aquí Siempre a tu lado Velando por ti Siento lo que sientes cuando tu lloras Pero ya no me buscas tuya No oras Si dejaste que tu orgullo te lleve hasta las nubes Entonces dime como quieres que yo te ayude Te fuiste de mi lado escapando de mi amigo Regresa a casa sigues siendo hijo mío Y extraño tanto Tu presencia al amanecer Y voy lamentando En mi presente tuya no estés Extraño tanto, tanto Tu presencia cada mañana Y voy lamentando En mi presente tuya no estés Yo sé que no es fácil para ti tampoco lo es para mí No me gusta verte llorar Tampoco me gusta verte sufrir Me gusta verte sonreír todo el día Que tu sonrisa para mí es una melodía Y regocija mi corazón El escuchar tu voz En una oración O en una canción Me gusta verte sonreír todo el día Que tu vacío se llene con mi compañía Escucha mi voz Que te llama Que te dice que vuelvas a casa Que ya no esperes más Y extraño tanto Tu presencia al amanecer Y voy lamentando En mi presente tuya no estés Extraño tanto, tanto Tu presencia cada mañana Y voy lamentando En mi presente tuya no estés Nos llevamos tanto tiempo analizando Dónde estamos Y cómo estamos Que pasamos por desapercibido lo más importante Que Dios nos ama cuando somos fuertes Pero también nos ama cuando somos débiles Esto es Palabra para la calle Gracias Señor por haber puesto las personas correctas en este proyecto Porque a ti sea toda la gloria y toda la honra Te lo dicen tus hijos Linaje de reyes 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 Gracias por ver el video